Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la 61ª Legislatura del Estado de México, tengo el honor de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios recibió 31 iniciativas sobre tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2023, enviadas por los municipios de Ocuilan, Ixtapan del Oro, Temamatla, Huizquilucan, Villa del Carbón, Nextlalpan, Ocoyoacac, Gilotepec, San Simón de Guerrero, Coatepec de Harinas, Villa Victoria, Acolman, San Antonio de la Isla, Temazcalcingo, San Mateo Atenco, Tonatico, Tequisquiac, Soyaniquilpan, Sacazonapan, Tenancingo, Tesoyuca, Ajapusco, Texcoco, Amecameca, Amanalco, Gilotzingo, Isidro Favela, Ecatzingo, Tepetlaxtoc, Toluca, Melchorocampo y Melchorocampo. Con base a los artículos 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 171 y 195 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Informa usted lo anterior para los efectos procedentes. Sin otro particular, le reitero la más alta consideración atentamente, secretario de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, Maestro Javier Domínguez Morales. Muchas gracias. Se registran las iniciativas.